Bueno, mañana se viene una nueva edición de Canastas Ubi. A las 5 de la tarde, en punto. Tenemos que llegar a las 500.000 canastas. Vamos todavía, ¿eh? Con la edición de Cata y con la obra. Sí, sí, sin duda. Y vamos a recibir al creador del tema de Canastas Ubi, a Nacho Oves. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo están? Buen día, bienvenido. Buen día. Contento de recibirte. ¿Andás bien? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bien, bueno, trabajando mucho. Obviamente, haciendo los honores al Día del Trabajador. Feliz da para todos. Igualmente. Y nada, bueno, haciendo todo lo que sea posible para ayudar. En este caso, con una canción para Canastas Ubi. ¿Y cómo se dio esta iniciativa de que hagas el tema para este proyecto solidario? Bueno, simplemente recibí una llamada. Probablemente yo estaba muy activo en las redes. Y bueno, eso generó la llamada de los chicos de Canastas Ubi. Lo cual simplemente dije sí. Fue tan fácil como eso. Y empecé a componer con mis socios, Bruno y Franco. Que son dos chicos que colaboran conmigo. Y en un día y medio teníamos la canción. Lo cual estuvo genial. Y la verdad que la canción es muy linda. O sea, a mí me encanta. Nacho, ¿qué es lo que más extraña a un artista en cuarentena? El juntarse a hacer música. El componer. El ir al estudio de grabación. El tocar en vivo. Sí, todo eso. En realidad, bueno, en mi caso específico viajar. Que era lo que estaba haciendo mucho, girando por el exterior y por el interior del país. Y bueno, también ver a los otros músicos, a los otros colegas. Que quizás cabe, está buena la aclaración que no todos están en la misma situación. Porque no todos tienen la posición que puede tener un cantante o un compositor. Un cantautor, digamosle. Así que hay muchas personas, como ustedes que están en cámara. Hay muchas personas atrás de cámara. Que quizás están pasando un momento difícil. Así que en este día les mando un abrazo para ellos. Y bueno, se les extraña mucho a todos los colegas. ¿Cuántas veces por día dejas la guitarra? No, aunque parezca raro, yo en realidad tengo momentos largos sin guitarra. Porque trato de no hacer... O sea, en mi casa no tengo cuadros de John Lennon y cosas así. Trato de no estar todo el día inmerso en eso. Pero bueno, hay momentos que hasta me siento en el baño. Que es el típico lugar donde uno canta porque tiene un eco especial. Bueno, está. Puede ser. Puede ser que a veces me paso de horas. Pero no tanto. No tanto como uno piensa. Y volviendo a la canción Volverá. ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Cómo la fueron armando? Bueno, hicimos teletrabajo. Como todo el mundo. Eso es lo curioso, ¿no? Hicimos teletrabajo. Nos fuimos pasando información, errores, audios. Porque la canción tenía que tener un concepto no sobre el virus, obviamente, sino sobre la cuarentena. Y los aspectos positivos o resaltar lo lindo de quizás ver una nueva realidad. Por ejemplo, la canción empieza diciendo, nos taparon la boca. Parece algo negativo, pero es un detonante que todo el mundo se puede sentir identificado, por supuesto. Cantar desde el balcón. O sea, un montón de cosas, al menos desde mi óptica como músico, que viví la cuarentena. Estando encerrado y tratando de alegrar a los vecinos. Porque yo tengo un show por internet que los vecinos ya saben y salen todos los sábados. Fuiste de los primeros en arrancar con los shows en el balcón. Sí, ya la primera semana estaba desesperado por tocar. Porque además me cortaron la gira. Yo estaba en Argentina. Y bueno, salí. Tuve una muy buena repercusión de todo el barrio. Y bueno, eso se convirtió en un show, digamosle, profesional o publicitado o lo que sea. ¿Y cómo se arma ese repertorio? Mirá, el repertorio se arma mucho con la interacción de la gente en redes sociales. Yo hago acciones en Instagram, que es Nacho Oves, donde todos pueden elegir canciones. Y bueno, a medida que tenga tiempo y a medida que son canciones que me gustan o que son un desafío para mí, las hago. No sé, de repente yo soy cantante de rock y me piden cantar un tango de Gardel y vamos, lo hacemos. Cosas así. Nacho, ya estás manejando igual proyectos, seguimos en cuarentena, pero ya estás con ideas. ¿Manejas algunas fechas de algunas presentaciones? Contanos un poco. Mirá, por ejemplo, cosas que le pasan a todos los músicos. Yo tengo muchas fechas, tenía muchas fechas durante todo el año y se fueron reagendando. Yo tengo la salida de mi primer sencillo, que iba a ser hace tres semanas. Bueno, va a ser dentro de dos semanas. Los shows y los shows privados. Yo hacía muchos shows privados, tengo un show de entretenimiento. Se fueron posponiendo los casamientos, los cumpleaños, los boliches. Todo eso se fueron posponiendo y hoy en día me están preguntando, pero yo, para serte sincero, estamos tratando de reinventar un poco, al menos en mi equipo, lo que hacemos. Porque no confiamos de que, o sea, tenemos miedo de que esto vaya y venga. Y empezar a dar shows y todo ese tipo de cosas me parece imprudente. Entonces, lo que más me parece, lo que me parece importante para todos los trabajadores es planear a largo plazo. Y eso es lo que estoy haciendo yo, al menos en mi equipo. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mañana, a las 5 de la tarde, de 5 a 19 horas, de 17 a 19 horas. Por la pantalla de la tele con la conducción de Cata Ferrán y el Loco Abreu. Y la buena música, te queremos escuchar, Nacho. Bueno, voy a cantar la canción, por primera vez la voy a cantar en vivo, porque, o sea, la canté la otra vez en el canal, pero estaba ayudado con un poco de música, así que acústica para ustedes. Dale. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu beso en mis labios, lo sé muy bien, mañana volverá. Aprendí a valorar en estos días nublados lo que importa en verdad y dejamos pasar por vivir ocupados. Hoy te vengo a ofrecer una canasta repleta de ilusión, deja que te lo cuentes y vos te sumas, ya somos un montón. Hay algo que nos une, aunque no te pueda ver, mañana volverá al amanecer. Volverá, tu mano y mi mano volverá, mi abrazo en mi abrazo volverá. Tu beso en mis labios, lo sé muy bien, mañana volverá. Tu mano y mi mano volverá, mi abrazo en mi abrazo volverá. Tu beso en mis labios, lo sé muy bien, mañana volverá. Lo sé muy bien, mañana volverá. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Escrevendo, gracias! Gracias por acompañarnos, Nacho. Gracias, Nacho. Abrazo grande. Bueno, un placer, saludos a todos y gracias por tenerme. Por favor. Muy bien, Nacho lo ve con nosotros, ¿eh? Bueno, Lu, cuéntenos. No, no, mirá qué onda el disco que tiene el día de hoy. De acá me voy a la disco, chicos. Hoy está... Viernes, es viernes. Está tita. Hoy se va cerrado, está cerrado. La disco en casa, pongo ahí los oldies. Bueno, tengo que agradecer, arranco por el pelo. Amor mío, agradecerle a Thiago que viene todos los días. Amor mío ya está trabajando con todo el protocolo de seguridad adecuado, pero agendate una hora para poder volver, para poder verte linda, tratarte el pelo, hacerte un cambio de look y demás. Está divino, ¿eh? El peinadete que me hizo Thiago en el día de hoy. Soca y gestido, ¿eh? Como les digo, lo pueden buscar, amor mío, tanto en las redes como en la página web, o llamar por teléfono y agendarse un turno. El lookete es de tits, como todos los días, con esta camisa como de seda.